Hola familias, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal Una Mami Mestra. Hoy os traigo una receta de mi tierra querida, de mi menorca, y es la coca de sofrito, coca de verduras o coca amtrampo. Es básicamente una coca con un sofrito encima y está muy buena, se puede comer tanto para mediodía, como cena, como también como merienda. Esta es la versión básica, por así decirlo. Luego, si queréis, le podéis poner un poco de palmesano por encima, le podéis poner anchoas, le podéis poner aceitunas, le podéis poner huevo duro... Esto ya va a gustos, pero la original es esta, la de coca con sofrito. Es muy fácil de hacer, se necesitan pocos ingredientes y está muy buena. Si os ha sobrado un poquito del sofrito de Loli Aigo, por ejemplo, o de otras recetas, pues la podéis aprovechar y hacer esta coca. Os enseño lo fácil que es. ¡Acompáñame! Para hacer nuestra coca de verduras vamos a necesitar para la masa 250 gramos de harina, yo en este caso la voy a hacer de espelta, una pastilla de levadura fresca o 15 gramos, lo que encontréis, 100 mililitros de agua, que esté un poquito templado o caliente, 50 mililitros de aceite de oliva y una pizca de sal. Y luego, para el relleno vamos a necesitar un pimiento verde, 3 cebollas medianas o 2 de grandes, 4 tomates que estén maduros y 2 ajos. ¡Empezamos! Luego vamos a deshacer la levadura. Nosotros vamos a amasarla más en una amasadora. Le vamos a tirar el agua, el aceite, y vamos a amasar primero un poquito, luego vamos a añadirle la sal y la harina. Le tiramos una pizca de sal y vamos añadiendo la harina poco a poco. Cuando ya está amasada la sacamos y la dejamos reposar un ratito. Vamos a empezar por cortar las cebollas. Las verduras más grandes o más pequeñas dependerá de vuestro gusto, de si queréis más textura o menos en la coca. o menos en la coca. una vez tenemos la cebolla cortada vamos a cortar los tomates el tomate si queréis lo podéis poner en un colador para que pierda un poco el líquido y así no deje tanto el líquido en el relleno de la masa lo vamos a poner en un colador para que pierda un poco el líquido y por último por último cortaremos el pimiento y los ajos quitamos los nervios y recordaros que el pimiento si lo cortáis por la parte de dentro por la parte más porosa el cuchillo nos va a resbalar tanto que si lo cortáis por la parte de la piel que puede ser con resbala más cortamos así a trocitos pequeños cortamos los ajos primero los pelamos una vez tenemos las verduras cortadas lo que vamos a hacer es en una paella grande vamos a poner un chorrito de aceite de oliva la vamos a encender y cuando esté caliente vamos a hacer las verduras ya tenemos todas las verduras cortadas y ahora vamos a pasar a la plancha cuando vemos que la paella está un poco caliente ya podemos empezar a tirar las verduras si para quitar la acidez del tomate le queréis tirar un poco de azúcar pues eso ya va a gustos yo con un poco de sal y pimienta ya me va bien aquí vamos a poner un poco de azúcar y limpieza y limpieza y limpieza Los alpimentaremos a gusto de gusto y si queréis también le podéis poner un poco de ajo en polvo. La cebolla se va a dorar y el tomate va a desprender su líquido. Como veis esto va haciendo chup chup y mientras tanto vamos a ir haciendo la masa. En un papel de horno vamos a poner la masa y la vamos a estirar. Como veis ya está más blanda ha doblado un poco su tamaño, se ha crecido y la vamos a estirar. La podéis enharinar si queréis para que sea más fácil si se os pega un poquito. La pequeña ayudante también quiere estirar la masa. En la masa. Sí, tiramos la masa. A ver cómo lo haces. Muy bien. Así, con fuerza. Como veis la estoy amasando bien fina pero no pasa nada porque luego la vamos a dejar reposar y se va a poner más gorda. Se va a duplicar. Como veis el sofrito ya se ha cocido bastante. Ya no desprende el líquido y ahora yo ya lo apagaría porque se acabará de hacer en el horno y para que no quede tan poco seco. Mientras la masa está reposando lo que vamos a hacer es como pequeños pliegues al borde de la masa para que en caso de que las verduras en el horno suelten un poquito de líquido pues ésta se concentre aquí y no se salga. Vamos a pellizcar o podéis hacer así como un caminito por el borde de la masa como si fuera un marco. Como veis ya ha subido un poquito y eso que la acabo de dejar reposar. por el borde de la masa de balonizarte y alas pierdes. y ahora la dejamos reposar un poco más, calentaremos el horno arriba abajo y lo pondremos a 180 grados y la masa ya le he dado y ahora le vamos a tirar el sofrito tiraremos todo el sofrito, lo repartiremos bien y pondremos la coca en el horno we have goto la coca en el horno pero he usado cada coca y laine del horno y lo que nos da, veamos la coca en el horno y lo veamos cerca y luego y luego lo ponemos la coca en el horno mira qué colorcito más bueno más chulo y ahora cuando lo metamos en el horno esto va a quedar espectacular si queréis ahora le podéis tirar un chorrito de aceite y sal pues lo tenéis que haber probado previamente la sal y la pimienta si os gusta y una vez está bien repartido todo así yo creo que así ya me gusta así vamos a tirar un mini chorrito de aceite y la vamos a meter en el horno la vamos a poner así y vamos a poner media hora depende del horno vale ya lo hemos horneado media hora y mirad qué vapor y mirad qué pintaza que tiene por desgracia no os puedo enseñar el olor a través de la pantalla pero tiene muy buena pinta y mirad qué pintaza qué buena pinta que tiene ahí se me ha costado un poquito pero mirad qué pintaza que tiene la masa nos ha quedado gruesita tiene muy buena pinta y seguro que está buenísima y aquí el resultado final he cortado un trocito como veis la masa ha quedado gruesa de los lados de aquí ha quedado crujiente el sofrito está blandito mmmm ya está buenísima crujiente y súper buena nada espero que os haya gustado como siempre os leo en los comentarios si tenéis cualquier duda os agradezco la suscripción a mi canal para apoyar mi contenido y si no os queréis perder ninguno de los vídeos que subo pues le dais a la campanita que os va a notificar cuando os subo un vídeo nuevo así que nada buen provecho adiós mmmm y y y y y y y y